Un difícil despertar para la gente en Hualien. Devastada quedó la ciudad de la costa este taiwanesa. El terremoto de magnitud 6,4 dejó grandes daños a caminos e infraestructura. Los servicios de seguridad trabajaron durante la noche para rescatar a ciudadanos atrapados. Algunos de los que lograron salir aseguraron que aún hay gente bajo los escombros. La puerta no se abría, tuvimos que escalar para salir. Estamos en el parque ahora. ¿Dónde estás mamá? ¿Toda tu familia logró escapar? No, mamá sigue adentro. Salía antes de que el piso se derrumbara. El piso colapsó, no vi dónde cayó. Ahora hay tres personas atrapadas allí. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen visitó el popular centro turístico el miércoles. La mandataria llamó a la calma a los habitantes y aseguró que están haciendo todo para salvar a aquellos que quedaron atrapados bajo los escombros. Estamos corriendo una carrera contra el tiempo que todavía está en una fase crucial. Esperamos poder instalar rápidamente la estructura de acero para apuntalar el edificio y que el equipo de emergencia pueda entrar a rescatar a las personas que están atrapadas dentro. Esta es nuestra tarea más importante ahora. El gobierno informó que la isla fue golpeada por más de 100 terremotos el mes pasado. La posición de Taiwán cerca de la unión de dos placas tectónicas la hace particularmente vulnerable.